Esta ponencia habla en Virginia, en la ciencia para practicar, para práctica de nazis, como parte de las buenas prácticas educativas mediadas por la tecnología, esta es la sesión que la denuncia a la Universidad de México. Nuestras ponentes son Emilia Ortiz Salmerón y Montserrat Sanduja Salmi, ellas representan en la Universidad de América Latina en España. Voy a leer su vocación curricular, para que las puedan conocer. Emilia Ortiz Salmerón es profesora titular del área de física de la Universidad de Almería en España. Esto desde el año 2012 es doctora en ciencias químicas por la Universidad de Almería en España, esto en el año 2000, y es licenciada en ciencias químicas por la misma universidad en el año 95. También nos acompaña Montserrat Andújar Sánchez, profesora titular de área de química física en la Universidad de Almería en España, desde el 2012 es doctora en ciencias químicas por la misma universidad, esto en el 2002, y es licenciada en ciencias químicas por esta misma universidad en el año de 1998. Para no quitarles mucho tiempo, les doy el micrófono, solo les recuerdo que hay 17 minutos para su exposición, y cuando queden 2 o 3 minutos les voy a interrumpir para recortar. De acuerdo, buenas tardes. Buenas tardes desde Almería. Bueno, pues como nos ha presentado la ponente, bueno, pues vamos a presentar una experiencia con una nueva metodología, la metodología de aula invertida, y la vamos a aplicar en una asignatura de máster, concretamente de laboratorio de química avanzada, y, bueno, pues esta docencia se va a centrar preferentemente en la parte práctica de una de las asignaturas. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser definir lo que es el concepto de metodología invertida, que quizás sea el concepto más generalizado que se tiene en cuenta, y, bueno, pues es una metodología de aprendizaje que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos, pues de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo. Esta nueva metodología empezó ya a llevarse a cabo en el año 2007 por dos profesores de química en Estados Unidos, en un instituto de Colorado, concretamente por los profesores Jonathan Bergman y Aaron Sam, que lo que hicieron fue grabar una serie de presentaciones en PowerPoint y, posteriormente, las publicaron en Internet para que, bueno, todos sus alumnos que no podían asistir a clase, pues pudieran visionarla en cualquier momento. Estas lecciones, poco a poco, se fueron ampliando, se propagaron rápidamente y llegando un momento en el que llegaron a ser trending topics en diferentes redes sociales, como Twitter, Facebook, etc. Hay muchas variantes a lo largo de todo este tiempo, han surgido muchas variantes de la metodología de aula invertida, aunque en general la implementación de esta metodología, pues, implica transponer la entrega de contenido un tiempo antes de la sesión presencial. Y el aula de clase, pues, se va a reservar para actividades diseñadas con objeto de reintroducir y reforzar contenidos vistos previamente. En la práctica, esto significa, pues, que la metodología de aula invertida, pues, debe basarse en una serie de, una sucesión de actividades que deben estar perfectamente coordinadas. En primer lugar, pues, se le va a hacer una entrega de contenido a los estudiantes previo a la clase presencial. En una segunda etapa, debe diseñarse un método que sea atractivo para los estudiantes que los vaya a motivar, pues, en ese aprendizaje de esos contenidos que se les ha entregado previamente. Y, por último, en una tercera etapa, pues, este tratamiento en clase, pues, va a permitir una discusión o la aplicación de este contenido por parte de los alumnos. Evitando de este modo, pues, conferencias y clases magistrales que quizás era lo que estábamos acostumbrados, pues, con la clase magistral. De forma general, la entrega de todos estos materiales se hace a través de grabaciones de vídeo o incluso también presentaciones en PowerPoint y para facilitar o para saber si el grado de adquisición de esos conocimientos, pues, si hace necesario, pues, el diseño de alguna que otra actividad, pues, para asegurar que los alumnos, pues, están viendo y están adquiriendo, pues, competencias y contenidos, pues, que se necesitan, pues, para el desarrollo de la asignatura. Haciendo una pequeña búsqueda rápida en el Google Scholar, pues, se ve perfectamente como en los últimos años este nuevo, esta nueva metodología, pues, tiene bastante auge dentro del campo docente. Concretamente, introduciendo la búsqueda como Flypex Cloudroom, pues, se obtienen casi 100.000 artículos publicados al respecto, de los que casi 3.000 se han obtenido en el transcurso de este año 2000. E incluso introduciendo el término español, la ola invertido, pues, se obtienen 50.000 resultados correspondientes, pues, artículos que se han publicado, de los cuales 1.400 son correspondientes a este último año. De todos estos estudios hay una cosa común y es que el docente se convierte en un guía para el estudiante instruyéndole en cómo aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a pensar. Esta metodología permite al alumno comprobar el grado de asimilación de los contenidos teóricos, ayudándole además a desarrollar competencias específicas de la asignatura que se quiere tratar y adquirir una serie de competencias transversales convirtiéndolo en protagonista activo de su educación como gestor de todos aquellos procesos cognitivos que conlleva el aprendizaje autónomo, tales como la planificación, la organización de objetivos, etc. De este modo, se consigue que en tiempo de clase presencial se pueda destinar a realizar otras actividades como la resolución de dudas, debates, etc., y todo bajo la supervisión del profesor. Este estudio, como ya he avanzado al principio de la presentación, se ha desarrollado en una asignatura del máster, concretamente en la asignatura de cromatografía, dentro del máster de laboratorio avanzado de clínica de la Universidad de Almería. Esta asignatura se encuentra dentro del módulo obligatorio al que le corresponde interés crédito FTS, por lo que es lo mismo 75 horas. De esas 75 horas le corresponden 22,5 horas presenciales y 52,5 horas no presenciales. Dentro de las horas presenciales, 5 horas son de tipo teórico y 7,5 horas corresponden a la parte práctica. Es en esta parte donde nosotros hemos introducido esta metodología del aula invertida. Concretamente, teniendo en cuenta el temario de la asignatura que se distribuye en tres grandes bloques, en el primer bloque correspondiente a la cromatografía de gases, el segundo bloque cromatografía de líquidos de alta resolución. Estos dos primeros bloques han sido impartidos por profesoras de otro área, concretamente el área de química analítica de la Universidad de Almería. Y el bloque 3 es el correspondiente al área de química física, que hemos denominado técnicas cromatográficas acopladas a macromoléculas. Y es sobre el que vamos a aplicar esta metodología y que le corresponde a esta parte práctica. En este bloque se van a estudiar diferentes técnicas cromatográficas, como la permeación en gel o filtración en gel, la cromatografía de intercambio iónico, la cromatografía de afinidad y alguna que otra cromatografía que también se puede utilizar para poder estudiar a la macromolécula. En cuanto al lugar de donde se ha llevado a cabo, pues evidentemente la parte presencial se ha llevado a cabo en el laboratorio de química física del edificio de química, tal y como se muestra en la figura. Y la parte no presencial, pues se ha desarrollado introduciéndole todo el material a través de la plataforma Blackboard. En esta plataforma se ha introducido una serie de material que, bueno, que ahora, posteriormente explicaremos con más detalle. En cuanto a esta metodología, es necesario, pues, que haya un engranaje perfecto en cada una de estas etapas que anteriormente he explicado un poquito. Y, bueno, la primera etapa es la que se hace entrega de ese material de trabajo al alumno y, posteriormente, el alumno, ya una vez en el laboratorio, una vez que lo ha trabajado de forma autónoma, pues va a haber un consenso entre todos los alumnos para, posteriormente, llevar a cabo la realización de la práctica. Y, por último, pues hay que evaluar, pues, todos los aprendizajes que se han obtenido, pues, con este tipo de experiencias. En cuanto a la entrega del material del alumno, ya he comentado que se hace a través de la plataforma Blackboard y, bueno, corresponde principalmente todo a trabajo autónomo y en casa. Y en esta plataforma se han creado una serie de carpetas dentro del bloque 3 que correspondía al área de química física, en la que se incluyen presentaciones, manuales e instrucciones, vídeos y informes. En lo que respecta a las presentaciones, la profesora ha encargado, en este caso, en ello, hemos elaborado varios tipos de presentaciones. Una que sería la presentación de la metodología que se va a trabajar, así como una presentación de la asignatura de forma general. También incluimos una serie de principios básicos, tanto de macromoléculas biológicas, como de técnicas cromatográficas. Y, por último, también hemos elaborado varias presentaciones ya de forma individual de las distintas técnicas cromatográficas que se utilizan en la purificación y caracterización de macromoléculas. También se incluyen una serie de problemas que los alumnos deben resolver en la parte práctica y que deberán incluir en el posterior instrucción. En la carpeta de manuales e instrucciones se incluyen manuales de las funciones comerciales donde se explican de forma detallada los distintos tipos de cromatografía que se utilizan para macromoléculas biológicas. También se incluyen una serie de instrucciones de distintos tipos de resinas o geles de los que disponemos en el laboratorio y que los alumnos podrán utilizar en la parte práctica. Por último, se incluyen una serie de vídeos también de las casas comerciales, vídeos que son muy didácticos y que los alumnos pueden ver en cualquier momento. Se incluye además también una actividad donde tienen que elaborar un informe y también se le dan una serie de instrucciones. Este informe debemos destacar que tiene que tener forma de artículo científico y que nos lo deben entregar como actividad dentro de la plataforma Blackboard. El primer paso después de entregarle todo el material es la puesta en común de todo el material que han elaborado los alumnos con el material que nosotros le hemos dado. Una vez que tienen todo claro, se procede a la realización de la práctica en el laboratorio donde recogerán los datos necesarios para posteriormente elaborar el informe de investigación. Para facilitarle el trabajo hemos elaborado también una guía práctica para poder guiarlo un poquito dentro de la parte práctica del laboratorio. Lo primero que se le indica es el objetivo que se pretende en la práctica. En este caso concreto era aislar la lisocima y la ubalbúmina de la clara del huevo mediante técnicas cromatográficas. Se le aporta también información sobre la fuente natural que sería la clara de huevo, indicando las proteínas que forman parte de la norma. También de estas mismas proteínas que forman parte de la clara del huevo se le da información como punto isoeléctrico, viscosidad, masa molecular y porcentaje de presencia en la clara de huevo con el fin de que ellos puedan decidir la técnica cromatográfica más útil para poder separarlas. Por tanto, el primer paso es saber qué técnica van a utilizar y eso lo deciden ellos. Por otro lado, hemos dividido en cuatro etapas lo que es la purificación de estas proteínas. En la primera etapa separamos la ubalbucina mediante precipitación ácida de la clara de huevo y pues evidentemente esa clara de huevo la diluimos y tampoco faltan los pH sin consumo. En la segunda etapa se comprueba que este pH no ha cambiado y en el caso en que se haya modificado, pues se reajustan. Y se generan dos fracciones distintas que se van a utilizar en las siguientes etapas. En la etapa 3, una de estas fracciones que hemos comentado anteriormente se pasa a través de una cromatografía de intercambio iónico, en este caso utilizando el gel Amberlita y el receptor. Toda la proteína que queda y retenida posteriormente se elusa. En la etapa 4 se coge la otra fracción, idéntica a la que se ha cogido en la etapa 3, pero en este caso se utiliza una cromatografía también de intercambio iónico, pero con dulce farosa. Hay que destacar que en estas dos etapas las ilustrías se hacen de dos formas distintas. En una de ellas, por un aumento de la fuerza iónica y en otra por una variación de las ilustrías. Para poder evaluar a los alumnos, hemos seleccionado tres métodos. El estudio de las cuestiones, una serie de actividades que se le proponen y por último la evaluación del informe final. Los porcentajes de cada una de estas actividades que se proponen se encuentran tanto en la guía docente de la asignatura como en la presentación que se le da al primer día de clase. Respecto a las cuestiones o preguntas que se le hacen, son del tipo, pues, qué tipo de cromatografía utilizaría, si puede utilizar otra diferente, como se muestran aquí, en esta transparencia. Para ver la validez y utilidad de la metodología de aún la invertida, hemos utilizado dos procedimientos. El primero de ellos sería el seguimiento de la evolución del aprendizaje de los estudiantes y el segundo la encuesta del grado de satisfacción. Nos quedan dos minutos. En lo que respecta al seguimiento, haremos la evaluación continua en las sesiones presenciales y la elaboración del informe final a través de una rúbrica. Los resultados de la rúbrica nos muestran que la calificación media fue de 9 puntos sobre un máximo de 10 y que el desarrollo de la parte experimental es donde se alcanza una mayor punta. Respecto a la encuesta de satisfacción, hemos elaborado una encuesta donde se les pregunta sobre el material aportado, la utilización de la plataforma virtual, la utilización de dispositivos móviles y la comparación con el método tradicional. Estos resultados muestran que el 90% de los alumnos elige esta nueva metodología respecto a la tradicional porque considera que tienen una mayor adquisición de conocimiento. Respecto a las ventajas, son las que mostramos aquí, existen varias ventajas que podéis ver en la transparencia y también hemos querido detectar, aparte de estas ventajas, una serie de inconvenientes que más que la metodología en sí, sobre todo se refiere a lo que son los recursos en el tiempo de elaboración, el tema de las diferencias entre la disposición de tecnologías de un estudiante y otro. Y como conclusiones, podemos decir que con esta metodología se consigue una mayor exposición de procesos de aprendizaje, un ambiente de aprendizaje en el aula, una mayor valoración por parte de los estudiantes de esta metodología y una abstención de una mejor adquisición de conocimiento. Con esto damos por concluir la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias a ambas, doctora Monserrati y doctora Emilia. Les voy a leer las preguntas que se han generado. La primera es de Hiram Toledo y la realizan Telegram. Pregunta, ¿cuál fue el mayor reto que presentaron los alumnos al momento de adaptarse a esta modalidad de enseñanza? Pues en realidad no encontraron ningún problema. O sea, se vieron muy cómodos en el laboratorio, pues porque como tenían todo el material previamente subido a la plataforma, cuando llegaron al laboratorio pusieron en común todos sus conocimientos que habían adquirido. Y de momento se pusieron de acuerdo, pues para ver cuál era la mejor estrategia para desarrollar la práctica y poder purificar las dos proteínas que le planteamos para que las pudieran purificar. Y de hecho, luego, pues la encuesta de satisfacción, pues estaban muy contentos con el trabajo, porque era una metodología totalmente diferente a la que estaban utilizando hasta el momento. Ok, también preguntan en Telegram, ¿cómo se da el acompañamiento al alumno durante este proceso? Bueno, al alumno se trabaja a través de aula virtual. Ellos en todo momento pueden tener tutorías con nosotros para cualquier duda que tengan. Estamos siempre en contacto con ellos, o sea que no hay problema en ese sentido. Hay un feedback muy grande entre los alumnos y las profesoras. Eso sí, lleva mucho trabajo, muchas horas y estar siempre encima de ellos. Y también hay que destacar que esta metodología la hemos aplicado en grupos de unos 15 alumnos. En grupos más grandes puede resultar muy complicado. Entonces, es necesario que sean grupos más pequeños para poder tener más individualizada lo que es este tipo de metodología. Muchas gracias. También pregunta, Lucie. ¿De qué forma realizarán la evaluación de las sesiones presenciales? Las sesiones presenciales, en realidad, bueno, pues al ser tan poquito alumnos, pues sí que se ve cómo va trabajando cada alumno de forma individualizada, ¿no? Pero quizás lo que al final, el resultado final sería la elaboración de ese informe que han ido trabajando sobre el desarrollo de la experiencia. O sea, que quizás el informe que ellos van a hacer a modo de artículo científico es donde va a tener más peso esa evaluación, pero que en realidad han ido trabajando. Han ido trabajando día a día en el laboratorio. Entonces, bueno, pues nosotros hemos estado en contacto directo con ellos y sabemos, pues, cómo están trabajando. También les preguntan en Telegram. Dice María Ester Rodríguez. Hola, ¿con qué tipo de apoyo institucional cuentan? Bueno, en realidad tenemos la plataforma en la Universidad de Almería, tenemos directamente lo que es la plataforma Blackboard. O sea, a través de ella es con lo que trabajamos en realidad. Entonces, tampoco necesitamos otro medio, porque la verdad que funciona bastante bien. También les preguntan en Telegram, Johanna Ramírez. Dicen, ¿creen que esta metodología puede ser aún más cruzífera que regreso al aula? ¿O contenta trabajar simultáneamente para no perder ya lo que se ha avanzado? Bueno, vamos a ver. En realidad, este tipo de metodología se sigue trabajando en el aula, porque es una asignatura práctica. O sea, que no es una asignatura que sea hecho de forma virtual. O sea, que las clases presenciales son clases que se dan en el laboratorio. La única diferencia es que en lugar de dar una clase magistral o darle el guión de práctica a los alumnos previamente y que los alumnos trabajen en base a ese guión de práctica, pues ellos en realidad es como si tuvieran que hacer ese guión de práctica de forma autónoma antes. Pero las clases presenciales siguen estando. Ok. Bueno, por ahora esperamos que haya más preguntas. No sé si les gustaría exponer a los que están viéndonos un poco de las ventajas y desventajas que han encontrado en general. Que fue muy rápido en la exposición. Bueno, pues quizás la ventaja mayor es esa, que a los alumnos les ha gustado esa forma de trabajar un poco diferente. En los que ellos han ido viendo que con sus pequeñas aportaciones al final han podido purificar la proteína. Cada uno pues iba aportando sus pequeños conocimientos, ¿no? De lo que iba leyendo con la información que le hemos puesto en la plataforma. Y al final, bueno, pues fueron capaces de obtener la proteína completamente pura. Vieron su espectro e incluso cuando la tenían en su tubito de ensayo, pues, o sea, se sentían bien, se sentían bien. En cuanto a los inconvenientes, pues quizás, pues, uno de los mayores inconvenientes, pues, eso, pues, el elevado la carga de trabajo que lleva para el profesor. El tener que hacer uso de la TIC, en este caso, bueno, de la plataforma para poder subirle todo el material. Pues, tanto los vídeos, todas las presentaciones en PowerPoint. Pues, que todo eso, pues, si no tiene una buena conectividad, pues, puede llegar a ser un pequeño inconveniente. Un pequeño inconveniente. Sí. Y los alumnos se incluyen mucho en esta asignatura. Sí. Lo único que también tenemos que destacar es que se trata de una asignatura de máster. El tipo de alumno no son como alumnos que empiezan el primer año en la universidad. Ellos están más motivados y por eso les ha gustado también mucho. Entonces, la motivación que tenemos que nosotros darle a ellos tiene que ser bastante grande. Para que ellos participen. Y al final consiguieron muy buenos resultados. Estaban muy motivados, la verdad. Sí, 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 sí. Muchísimo. Muchísimo. Sobre todo, la motivación fue bastante elevada. Muy interesante. También pregunta Maribel Rodríguez en Telegram. ¿Cómo resuelven la situación de desigualdad social ante los alumnos que no cuentan con los recursos digitales para trabajar en estas condiciones? Sí. Bueno, nosotros en la universidad hay préstamos de lo que son equipos portátiles y también hay wifi en todo el campus. Entonces, en realidad, el problema ha estado a lo mejor en el momento de pandemia cuando no podían ir al campus. Pero en el momento de poder asistir en la biblioteca ellos tienen disponibles sus ordenadores, salas de estudio, conexión wifi gratuita. Con lo cual, en ese sentido, es verdad que la Universidad de Almería lo tiene bien. Ya te digo, problemas en este momento tienen que estar desde su casa. Ahora mismo en esta época de pandemia que hemos iniciado, ha sido más complicado. Pero que incluso en este periodo de pandemia la universidad también ha intentado facilitarle a todos aquellos alumnos que tenían alguna dificultad para poder desconectarse, pues de alguna manera poder resolverle el problema que pudiera tener. Muy bien. También les preguntan en Telegram. ¿Qué tipo de comentarios resicieron los alumnos que se resicieron a emplear estas herramientas tecnológicas? ¿Y es que hubo alguno? No, no, no. Son alumnos que han nacido con las nuevas tecnologías y, bueno, no han tenido problemas, no han tenido problemas, no han tenido problemas. Muy bien. Pues, no sé, nos quedan todavía algunos minutos. No sé si ustedes quieran comentar un poco más acerca de, pues, algunas recomendaciones que den a la comunidad que nos está escuchando de cómo también quitarnos el paradigma de utilizar las TICs, por ejemplo, la plataforma Blackboard, integrarla ya como parte de su práctica. Sí. Bueno, pues, quizás yo, quizás desde mi punto de vista, quizás la opción de que la docencia, pues, que sea semipresencial, quizás, es desde un punto de vista, yo creo, quizás la mejor opción y más, pues, lo que parece que, bueno, que de aquí a un futuro relativamente corto vamos a tener. Bueno, o sea, todo tiene sus ventajas y su inconveniente, evidentemente. O sea, que yo creo que vamos a tener que convivir, que convivir con la docencia semipresencial y tener que hacer uso de la plataforma Blackboard. Es cierto que, bueno, pues, que durante todo este proceso, pues, ha ido mejorando, por ejemplo, con las videoconferencias que se han instaurado directamente en la plataforma. Una herramienta, pues, que meses anteriores, pues, que no hacíamos uso directamente de los videoconferencias. O sea, un poco, bueno, pues, tenemos que adaptarnos todos. Sí, claro, tenemos que empezar a ver qué va por ahí, ¿no? La educación. Sí, yo creo que sí. María Eugenia, en Telegram. ¿El alumno debe ser responsable para revisar con anterioridad de la información? ¿Cómo lo logran? Sí, pues, mira, haciéndoles siempre cuestiones, porque para saber si ellos han leído y han trabajado, pues, en las clases de puesta en común es cuando les vamos preguntando. Y entonces, entre ellos mismos, como saben que tienen que participar en las clases, pues, ellos mismos se van motivando. Pero ya te cuento que, la verdad, que con estos alumnos, por lo menos en el curso anterior tuvieron suerte, y eran alumnos que estaban muy motivados. Porque sabían que tenían que tener un objetivo, les importaba tener una buena evaluación. Entonces, la verdad que se motivaron bastante. Pero para seguirlo, ya te digo, momentos en la puesta en común, en la que, claro, ellos mismos se dan cuenta que tampoco quieren quedar mal delante de los compañeros. Entonces, sí que se han leído para aportar su granito de arena a la puesta en común. Sí, como es de apoyo, ¿no? Este, que se da entre pares, necesariamente. Sí, sí. También les pregunto, a Beto Ortega, ¿se podría implementar esta metodología en enseñanza a distancia? Ya que nos comentan que, bueno, esta asignatura que ustedes dan es como mixta, ¿no? Tiene práctica y su lado en Blackboard. ¿Creen que se podría implementar a lo mejor en algún momento total a distancia? Vamos a ver, se puede adaptar. De hecho, nosotras este año hemos tenido que adaptar alguna asignatura, incluso práctica. Entre comillas, nos ha pillado con prácticas de laboratorio y este año hemos tenido que adaptar. Bueno, se podría adaptar. Pero quizás lo más conveniente es que se pudiera trabajar en el laboratorio y que los alumnos pudieran manejar todo, la instrumentación y todo el material del laboratorio. Bueno, sí que se podría llegar a hacer, de hecho, bueno, pues lo hemos hecho con alguna otra asignatura, pero lo suyo es que se pueda trabajar en el laboratorio. Bueno, pues porque un químico en este caso necesita, necesita saber manejar la instrumentación y todo el material del laboratorio. O sea, es complicado. Sí, 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 pues sí, ojalá que pronto se pueda establecer la normalidad. Sí. Muy bien, pues ya nos quedan dos minutos. Voy a dar lectura a otra pregunta y, bueno, a ver si nos da tiempo para otra. Dice Maribel Rodríguez en Telegram, gracias por tu respuesta a Amazonente. La doctora Emilia y la doctora Montserrat y las felicitan por su exposición. Más bien, ese era un comentario. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, dice, motivación es una de las ventajas. ¿Alguna limitación encuentran en eso? O sea, ¿encuentran alguna otra limitación por parte del estudiantado, por ejemplo? O sea, porque están motivados, claro, pero ¿algún impedimento, obstáculo? Hombre, quizás el único impedimento, bueno, porque supone que también tienen que dedicarle más tiempo para trabajar todo el material que le vamos subiendo. Son muchos casos, son alumnos que incluso tienen que compatibilizar su estudio universitario con algún trabajo. Y entonces, bueno, pues a lo mejor tienen algunas limitaciones a ese nivel, porque tienen que dedicarle a lo mejor más tiempo con otra asignatura, con otro tipo de metodología. Ellos también tienen que dedicarle un poquito más de tiempo. Quizás esa podría ser una pequeña limitación para ellas también. Pues, muy bien, muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias a vosotros. Han habido bastantes preguntas, entonces a lo mejor que si pudieran tener tiempo de dar una mirada en el chat de Telegram o en las redes sociales para poder continuar con esto. Perfecto. Y pues, sin más, pues ya pasamos a la siguiente.